Yo me acuerdo de niño, vivimos el ambiente de un pueblo, un pueblo vitivinícola, en el cual pues yo creo que los niños éramos felices con lo que teníamos. Hemos ido creando poco a poco y con mucho esfuerzo, trabajando primero en el campo, luego en bodega, luego embotellando. Esos recuerdos de ir plantando majuelos con mi padre, que marca la personalidad de quién somos nosotros. Emilio Moro empezó su apuesta por el Bierzo en 2016 por el carácter innovador de la familia. Quería vino blanco y por eso decidimos que el Bierzo era nuestra mejor zona. Sentíamos que era nuestra tierra, lo primero por la belleza que tiene el Bierzo, que es única. Ver este paisaje, la gente, cualquiera que venga aquí, se enamora. Lo que hemos sabido siempre y de lo que hemos entendido es precisamente de la zona, del terroir, del viñedo. Así es como nacimos y con ese mismo criterio fuimos al Bierzo a poder exponer cuál es ese origen. Un origen que representara al Bierzo y nos hemos inspirado en una cueva que además lleva nuestro nombre, que es la Cueva del Moro, donde cada vino de los tres que vamos a presentar lleva una pintura y representa una filosofía. Encontramos destacados los símbolos que se han encontrado en las cuevas del Moro, para que cada uno de ellos muestre la esencia del Bierzo, que tanto va a caracterizar a cada uno de nuestros vinos y a las etiquetas. En el polvorete, a través del símbolo de la figura humana, lo que queremos es expresar el carácter verciano, el carácter de sus gentes. El zarzal, lo que buscamos con ese símbolo del sol es hablar del clima, de esas particularidades tan características que tiene para la urbanación de nuestros vinos blancos. Y cierra la rebelía con ese símbolo, con ese sello de identidad. Estos tres vinos son 100% godello, 100% vercianos y 100% emilímodo. La variedad de bodello es una variedad autóctona y natural del noroeste de la península ibérica, pero a diferencia de otras variedades que podemos considerar de influencia gallega, como puede ser el albariño, digamos que tiene más predilección por ambientes más continentales. Una de las características que tiene esta variedad es que es capaz de conseguir un equilibrio muy bueno entre grado alcohólico y acidez natural. Entendimos que esta variedad aportaba lo que nosotros veníamos a buscar, expresión, intensidad, acidez, frescura y guarda en barriga. Una variedad que hasta hace no muchos años era prácticamente una desconocida, dentro de unos años era una de las variedades referentes de España. Creo que estamos en el mejor sitio para desarrollar la uva más prometedora que hay en España, que para mí es la bodello. El futuro es seguir asentándonos en la denuncia de origen, seguir aprendiendo, seguir produciendo cada vez vinos mejores. Tenemos muchísima ilusión, mucho camino por recorrer lógicamente, pero que entendemos que estamos en el paraíso para todos esos sueños que tenemos hoy en día en la cabeza se hagan realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!